Nuestros diputados, un aplauso para nuestro gobernador, nuestros diputados. Además sabemos que está de un trabajo de resistencia. Los pretenden someter como si fueran ellos y no a la gente. Pero les digo algo, aquí estamos, dándole la cara a nuestra gente, en la calle con nuestra gente. Podemos dar la cara y les digo algo, les escucho mucho diciendo, ayúdenos, yo los vine a buscar. Es al revés, los vine a buscar. Porque hombres y mujeres, trabajadores como ustedes, son los que necesita a Venezuela. Ustedes lo necesitan a Venezuela para sacar a este país adelante, para terminar de agitar este país por los cuatro costados, para salir de esta tragedia. Venezuela, cuente con Margarita. Han visto que hemos recorrido todos los rincones de Venezuela. Estamos muy cerca de lograr el sueño de todos. de cambiar esta tragedia. El cese de la usurpación, el gobierno de transición, las elecciones libres. Y en definitiva, hermanos y hermanas, ser felices.